Querido Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Quiero decirles que Fernando Martín ha apoyado también la exposición de un modo muy específico, muy concreto. Si él quiere decir cómo, lo podrá hacer a continuación. Él es doctor en Geografía e Historia y ha cursado estudios de cinematografía en la escuela de esta misma área en Valladolid. Él es especialista en arte español contemporáneo, al cual dedica básicamente su línea de investigación y docencia juntamente con la museología. Él es profesor titular del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla. Entre sus trabajos, por ejemplo, los libros que ha publicado, numerosos libros y artículos, el Pabellón de la República en la Exposición de París en 1937-1982, Arte Contemporáneo en Córdoba, 1992, De la Pasarela a Nuestros Días, Arte Contemporáneo en Sevilla, 1993, Diez Pintores Andaluces, Córdoba, 1990, Pintura Contemporánea en Sevilla, siglo XX, 1993, Luis Gordillo, que estuvo ayer precisamente visitando nuestra exposición, 2000, y también Luis Gordillo, obra gráfica en 2009. Además de todos estos trabajos, publicaciones, líneas de investigación, quiero mencionar aquí, como para recordarlo, que Fernando Martín ha sido comisario de distintas exposiciones, entre ellas Remedios Varo, ahí fue donde por vez primera yo vi su conexión con esta gran artista surrealista, Madrid, 1982, Diez Pintores Andaluces, Córdoba y Málaga, 1990, Gregorio Prieto y su mundo, 1994, José María Córdoba, Málaga, 2002, Fernando Belver, Sevilla, 2003, Francisco Peinado, Málaga, 2006, Manuel Salinas, en Jerez de la Frontera, 2007, Claudio Díaz, en Sevilla, 2010, y la más reciente, Juan Romero, en Sevilla, 2012. Ya ven que, aparte de su proximidad al cine y al surrealismo, Remedios Varo, hay también un interés muy marcado de Fernando Martín por lo que es el arte, la escena artística en Andalucía. Es un gran placer tenerte aquí con nosotros, querido Fernando. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, antes de nada, buenas tardes ya y muchísimas gracias primero a José Jiménez por haber tenido la deferencia de invitarme a este simposio y para mí verdaderamente es un honor poder hablar de Remedios Varo después de 25 años cuando se hizo la primera retrospectiva en Europa de esta grandísima artista española que, aunque con posterioridad se han hecho algunas exposiciones individuales, todavía no se lo conoce bastante y la presencia en nuestros museos es muy poco representativa, por no decir casi nada. Bien, la presente ponencia tiene, por lo tanto, como objeto el análisis de Remedios que es, sin duda, nuestra mayor aportación al surrealismo internacional junto con Joan Miró, Salvador Daní y Óscar Domínguez. Su obra, para definirla de una manera sintética, posee un indudable sentido poético de vocación. Es un arte de prodigios, de revelaciones, representado por historias y episodios que crean un universo fantástico y misterioso con una indudable dimensión mágica. Está enmarcada dentro de un surrealismo de carácter fabuloso y figurativo y su obra posee un indudable entidad lingüística. Remedios Varo, a diferencia de la mayoría de los surrealistas, en su obra no vamos a encontrar para nada la violencia, el horror, la angustia o la pulsión sexual. Antes, al contrario, como van a ver. Mi estudio se va a desglosar en un conjunto de apartados genéricos que ofrecen una evolución pictórica partiendo de dos periodos vitales y completamente distintos, como podrán observar, el periodo hispano-francés y el periodo mexicano. Desde el concepto de «sólo lo maravilloso es bello», no hay belleza si lo maravilloso que dijese André Breton, abordamos sus características iconográficas contextualizadas de manera analógicamente con autores del pasado y de la modernidad. No confundamos nunca modernidad con lo contemporáneo. Bajo la serie de epígrafes que voy a presentar, al principio quería hacer una especie de introito bajo el nombre del sueño pintado. Hacemos un recorrido muy breve de nueve imágenes, algunas espléndidamente ya comentadas por mis anteriores ponentes, en donde, de alguna manera, se está representando el sueño a través de distintos autores, para seguir a un acercamiento a su fisonomía, a sus autorretratos, y ya de una manera más concreta, siempre dividiendo el periodo hispano con el periodo mexicano, hispano-francés, pues una serie de retratos, todo con alusiones a las artistas españolas, la ortodoxia surreal, que en su primer periodo, diríamos, es cuando Remedios, como verán, todavía no tiene una entidad que la distingue de otros, las técnicas surrealistas, que acompañadas en su conexión con el círculo francés, desde la mano de Benjamin Peret, verdaderamente las asumió, y luego su periodo mexicano, que, insisto, es cuando, en diez años, una auténtica década prodigiosa, desarrolló su auténtico lenguaje. Lamentablemente, Remedios murió a los 53 años, y no es una obra de una producción, diríamos, basta, pero nunca la cantidad es análoga a la calidad, tampoco es basta la producción de Vermeer de Def, y, sin embargo, es verdaderamente maravillosa. Bien, he querido hacer, como les he dicho, una pequeña introducción del sueño, y, sin duda, el padre de la modernidad, como saben ustedes, es Francisco Goya, en este famosísimo autorretrato de los caprichos, en donde se nos autorretrata, pero lo más importante es ver cómo hay esa visualización de Goya, ahí apoyado en su escritorio, por una serie de animales de la noche, como son los búhos, el murciélago, y ese lince gato que le mira de una manera verdaderamente hipnóptica, de la misma manera que los disparates, el sueño volador, pues es una ilustración casi de una pesadilla que nos acerca a Alfred Kubin, de ese personaje que ha sido raptada. Sin duda, Goya es un referente, como también lo es Odinón Redón, importante no solamente por su grabado, por lo que llamaba las pinturas negras, sino, sobre todo, porque crea una serie de iconografías, unas iconografías que van a ser seguidas por los surrealistas. Saben que Odinón Redón es ese simbolista que está en un tránsito entre el fin y secular, y, por supuesto, le venerarán todos los surrealistas. La imagen de los ojos cerrados es muy significativa, porque con los ojos cerrados se nos está visualizando el trance, ese estado de inconsciencia en donde no hay ningún tipo de ecuación ni censura y en donde se nos pueden presentar todo tipo de impulsos e imágenes, de tal manera que esta imagen la vemos en este famosísimo, una especie de passepartout entre Man Ray y René Magritte. Y observen que todos los artistas, escritores, incluido Luis Buñuel como director, André Bretón, etc., pues están con los ojos cerrados, precisamente, de alguna manera, con este jerolífico de donde está la mujer, escondida de la visualización del objeto. O esta magnífica fotografía de Romp and Rons durmiente con estas cuatro musas y bellísimas mujeres, Leonora Carrington, Lynn Miller, Andy Frieden, que es una musa de Man Ray, y Nush Elwar, mujer de Puebla de Oroar. Parece que, después de haber ingerido ese té o cualquier bebida, pues les coloca en ese estado en donde puede liberarse todo tipo de pensamiento si censura. Después del comentario que ha realizado mi profesora, pues no puedo decir absolutamente nada. Solamente indicar algo que sí me gusta subrayar, y es que observen la caligrafía de la palabra foto, y este es el sueño, de color, esa precisión, esa meticulosidad, muy propia de Yo Amiro en algunas obras. Recuerden, por ejemplo, toda su serie maravillosa de las constelaciones. También se ha sido aquí comentado por Paul Delvaux este sueño de este doble, que podíamos hablar, el estado consciente, el estado inconsciente, una obra muy característica de su realismo, de su contextualización, de situar imágenes en espacios ilimitados, en una oquedad donde está subrayando de algún modo esa imprecisión de donde nos encontramos, y ese edificio, esa fachada, muy propia de las mansiones burguesas belgas, que tanto le gusta lo mismo que los desnudo hacer Paul Delvaux. El cuadro de Salvador Dalí y el sueño es interesante bajo mi punto de vista por dos elementos. No solamente por lo que él dijo que con su famoso elemento iconográfico de esas horquillas que si se quitasen el sueño se convertiría en pesadilla, no deja de ser más que una frase afortunada e ingeniosa, lo más interesante es que estamos ante un autorretrato de los muchos que realizó en su periodo de los años 30, para mí uno de los más fecundos, y el detalle de que se observa en la nuca hay un mantelito, una especie de paño. Este paño, como luego veremos seguidamente, va a ser su punto de arranque la película de Duixen Andaluz, como luego comentaremos. René Madrid con sus desplazamientos de durmiente imprudente y todos sus símbolos, el hongo, la vela, precisamente el sentido heterogéneo, el sentido heteróclito de estos objetos parece que son los que está durmiendo este personaje. Este es un fotograma al final de la película de Duixen Andaluz y, como saben ustedes, junto con la Edad de Oro es el mejor díptico surrealista que se ha hecho. Lo traigo aquí por un elemento muy interesante que estudié en su día y es que, si ustedes se fijan, la película de Duixen Andaluz tantas veces vista, si tomamos fotogramas de una manera individual, veremos que muchos son la inspiración de todo el periodo posterior de Dalí. muchos elementos que salen en la película luego serán elementos que Dalí va a realizar. Esto es una de las últimas secuencias cuando el personaje de la película, sus osías, pues, después de ser asesinado, en vez de caer un elemento bastante surrealista, en vez de caer en la propia habitación donde se ha cometido el crimen, pues, se cae en un campo extendido, no sin antes, rozándole la mano al desnudo de espalda. Un homenaje, por otra parte, muy claro a Ingrid. Bien, yo soy de la opinión que cuando una persona admira a otra, cualquier sea, cualquier campo de arte, sea escritor, sea músico, sea pintor, nos induce la curiosidad de que esa persona a la cual admiramos, cómo es su semblante. Vamos a ver que en el caso de Remedios hay una correspondencia entre su físico y muchos de los personajes que de alguna manera van a ser los protagonistas de sus cuadros, pero no solamente desde un punto de vista fisionómico, sino desde un punto de vista también anémico. Esta es una fotografía de Remedios cuando está todavía estudiando en la Real Academia de San Fernando, tiene apenas 16 años y desde el punto de vista fisionómico vemos ciertas características como son esos ojos grandes, esa mirada interesante y el pelo. Aquí ya es una fotografía ya en su residencia en México porque ya va con Benjamín Pérez en el año 41 junto con otros exiliados tanto españoles como europeos y aquí vemos donde sobre todo uno de los elementos físicos que más destacan en ella es el abundante pelo pelo rojizo y la nariz. Como he dicho Remedios Varos se va a autorretratar de manera indirecta en muchos de sus cuadros. Es un autorretrato a lápiz como ven a carboncillo que corresponde con encuentro. Como ven la actitud o estado de ánimo de ensimismamiento de tristeza es paralelo al dibujo que hemos visto antes. Aquí Remedios como vamos a ver en el desglose de los temas pues está abriendo un cofre buscando una revelación un elemento piensen que sus estudios de la quimia esoterismo lo mismo que su compañera Leonora Carrington va a ser uno de los elementos que más a ella le preocupan. Entonces en busca de esa respuesta en busca de esa revelación se encuentra con su propio rostro. Luego tendremos más ocasión de ver esta espléndida obra en donde en Visita Inesperada volvemos a un autorretrato un autorretrato de ella pero de una manera un tanto idealizada y los elementos fantásticos como es ante ese personaje grotesco que luego tendrá una individualidad pictórica pues se aferra a esos personajes fantasmagóricos que vamos a ver que se exudan de las ciudades. Esto pertenece a uno de los trípticos más importantes que veremos de manera fragmentaria y es la huida que tiene unos caracteres autobiográficos bastante evidentes puesto que ella se educó en un colegio de monjas y aquí pues de alguna manera como dice Octavio Paz remedios no no inventa sino recuerda y aquí está una idealización un vestido de un tanto de colegial con el pelo así flameante pero es un retrato diríamos totalmente idealizado. En cambio aquí diríamos es un autorretrato que podíamos considerarlo como un tanto exorcista porque una de las preocupaciones que ella tenía era su apéndice ella tenía una especie de complejo de cirano de Bergerac y de tal manera pues ella va a la visita del cirujano plástico a ver si se le pueden modificar. También es muy curioso como en el escaparate la vitrina pues se nos presenta a este personaje de múltiples pechos que a mí me recuerda a la Diana de Éfeso del jardín de los Boboli y que es algo ahora bastante bastante frecuente el cambiarse de pecho pero sobre todo la idea de la nariz tanto es así que aquí vemos un autorretrato en donde nos está indicando cuál es su pesar. Bien el periodo hispano-francés Remedios como he aludido antes estudia la Academia de San Fernando junto con otras artistas y otros compañeros que vamos a aludir ella nació de manera un tanto diremos peregrina en inglés en Gerona puesto que su padre era andaluz cordobés y su madre vasca y la mayoría de su vida pues sobre todo en España la pasó en Madrid y al final de los años después de haber casado con Gerardo Lizárraga pues en Barcelona y de Barcelona iría a París y con la Segunda Guerra Mundial como otros emigraría a México Bien generalmente los artistas y más en el periodo de la formación académica tienen como modelo los seres más cercanos aquellos seres que pueden como Cezanne con su mujer y su hijo Paul pues estar mucho tiempo posando esta es su abuela materna vasca es un retrato de gran expresividad y sobre todo ya podemos deducir de donde el apéndice nasal de donde lo erudó la pobre Remedios está su madre es un carboncillo de perfil en donde podemos ver ya las cualidades como gran dibujante que es Remedios y este es su último compañero Walter Grein un emigrante austriaco importantísimo en su vida a todos los niveles y personaje verdaderamente extraordinario por su generosidad y sobre todo por el apoyo que desde un principio dio a Remedios Remedios aunque no dejó de pintar desde el momento que llegó a México fue a partir de los años 50 bajo el impulso de Walter cuando diríamos inició o retomó mejor dicho su carrera después de su sólida formación tanto en España como en los círculos parisinos a lo largo de su trayectoria Remedios realizó muy pocos retratos este retrato lo traigo aquí porque fue el segundo galerista bueno mejor dicho perdón la segunda exposición que realizó Remedios en México Remedios como he dicho antes es un artista de producción corta y exposiciones individuales realizó tres muy pocas y generalmente trabajaba por encargo este retrato tiene particularidad aparte del homenaje al marchante que cree como lo representa la manera como si fuese un cortesano del renacimiento deteniéndose en los paños tres surrealistas como muy bien ha estudiado Lucía de Capri mi compañera el surrealismo en España sobre todo el surrealismo femenino es un surrealismo muy escaso Ángeles Santos que como saben lamentablemente acaba de fallecer hace dos días después de 101 años en el año 29 en Valladolid realizó una exposición que asombró puesto que ella apenas tenía 18 años por su capacidad fantástica y realizó una serie de cuadros que se han considerado de alguna manera como surrealistas veremos que hay dos cuadros pero ahora me interesa haber traído esto la tierra y luego el mundo una especie de binario o pandan entre estas dos obras esta obra la tierra como ven una obra que raya sobre todo en lo fantástico muy esquemática donde nos presenta una serie de parejas que van deambulando por estas esferas sobre todo su dibujo es esquemático y no tiene nada que ver con otras producciones de una manera mucho más consistente Maruja Mayo la gallega sí que fue una surrealista que expuso la gallina Pierre de París en 1925 incluso la anécdota que a un rebretón le quiso comprar una obra y esto pertenece al periodo de cloacas y campanarios en donde Maruja Mayo pues realiza una serie de cuadros con un gran sentido pesimista en donde el de tritus la putrefacción pues se erigen un poco como una especie de metáfora del tiempo convulso que va a realizar sobre todo en tiempos más posteriores y es debido también a sus excursiones por los extrarradios de Madrid y este personaje que aunque Deli Tejero nace Zamorana un artista que lamentablemente su periodo surrealista diríamos de Vandalet ha desaparecido pero sabemos que expuso en varias ocasiones en París y aunque aunque se han hecho algunas exposiciones y ha habido algunos trabajos sobre ella la parte surrealista por desconocimiento material porque se han perdido pues no no tenemos constancia lo que si podemos decir esto es una serie denominada Las Brujitas Pitochas que quizás lo más interesante es Deli Tejero era amiga de Stem francés pero sobre todo de Óscar Domínguez lo mismo que Remedios Varo y aprendió la técnica de Calcomanía que la vamos a ver en muchos fondos tanto de Remedios como de este de este personaje que insisto pues tenemos muy poco conocimiento en realidad el surrealismo interpretado o realizado por mujeres en España hay que decir muy claramente que fue esporádico y temporal únicamente Remedios fue la única que continuó desde el principio esto es una obra que la pongo y diré a ustedes ¿qué tiene de surrealismo? no tiene absolutamente nada es una obra que es de las pocas que hay en el Reina Sofía nada representativa del surrealismo es una saltación como ven a la modernidad a lo que se llamaba a los años 20 y 30 el arte nuevo en donde salta a través de la metáfora del tren y de los rascacielos un mundo de progreso está muy bien la composición en diagonal porque nos da la sensación de dinamismo de ritmo y el humo está muy bien también diríamos integrado en la en la arquitectura bien esta obra sí que es surrealista es una obra del año 35 que la presentó en Madrid y que perteneció a su amigo y compañero José Luis Florid y que luego pasaría a Rafael Santos Torroella Remedios participó en la exposición más significativa del surrealismo español que es la exposición lógico-pobista en el año 36 y en ella pues hay una serie de autores todos españoles como es Artur Carbonell y entonces como ven hay ciertas analogías esta especie de árbol de árbol o un elemento vibrátil una serie de antropomorfo que en vez de cabeza pues tienen alas y en el de Artur Carbonell es como una especie de también elemento orgánico y venoso observen como he dicho antes como la ubicación de las figuras siempre están en elementos desérticos en desertos sin elementos referenciales entonces también una obra realizada en España en donde bueno es una obra bastante paradójica como pueden observar las órbitas fuera de los ojos y en contraposición con esto con la montura y las pestañas esto me da pie a estas dos comparaciones a del belga Marcel Bren posible de encontrar o a los poemas visuales de Joan Brosa que esta especie de objetos imposibles quizás este es el cuadro que dentro de un elemento como lo que era el surrealismo más ortodoxo más internacional si no supiésemos que está firmado por remedio se lo podríamos muy bien identificar con otros autores como eran que no tiene nada que ver es más aquí es de las pocas veces donde la agresividad que he dicho con anterioridad no aparece en sus aparece en sus obras con este personaje personaje ambiguo cuyo cuello es cercenado por esta por esta abeja luego esta esta mano este personaje que emerge es todo un ambiente de auténtica pesadilla nuestra gente doble esta es la colección Filippacci y verdaderamente aquí sí que tenemos un remedio que se puede homologar entre comillas homologar en el sentido diríamos peyorativo porque de haber seguido así hubiese sido a mi entender una surrealista pero una surrealista más sin identidad como buena surrealista aprendió y nos ofreció todas las técnicas bien automáticas del surrealismo y aquí tenemos un fotomontaje el mensaje esto está sacado de una revista de moda llamada Medias de Oro y es una de las pocas obras que Manuel Guillón en una exposición de Enteroel sobre el fotomontaje pues presentó otro de los elementos que toda la gente que se acerca al surrealismo sabe el cadáver exquisito en donde hay siempre la confrontación lo mismo que hemos visto cuál es el color este es el color de mis sueños que es un auténtico poema visual entre otras cosas y hay una es la disyunción o el hiato entre lo que estoy viendo y lo que me están diciendo pues con el con el título de que quiere conocer las causas pues vemos que el español estaba en francés Marcel Llan uno de los grandes historiadores del surrealismo y remedios varo realizan este cadáver exquisito un trabajo un colectivo que como saben cada uno de estos elementos es dibujado sin que el otro sepa lo que está haciendo o esta especie de títulos vegetales es un es una suerte de técnica entre el fumás de Wolfgang Palen pero aquí lo que hace es derramar cera de la manera del goteo o dripping de Jackson Pollock y utiliza o incorpora el rostro dando esta imagen un tanto turbadora y orgánica muy semejante como ven a tempestades magnéticas de fumar en donde ha intervenido también dos técnicas o sea el humo pero al mismo tiempo los elementos pictóricos bien sueños de tinta titulado la reinterpretación que se hace de las manchas interpretadas en donde como pueden observar aquí lo que hace Remedios y otros autores es seguir la la senda del test de Rocha en donde a través de las de las imágenes pues un elemento terapéutico uno ve y se puede deducir quizás uno de los elementos del test de Rocha y vamos a ver en otros ejemplos es como está realizado generalmente en papel pues hay una gran simetría y a partir de ahí se va el artista esta imagen le impulsan le estimulan y va creando una figuración fantástica lo mismo que las famosas de calcomanías de Óscar Domínguez estudiadas por Fernando Castro en donde esta técnica pues también estamos ver en una cosa u otra el poder de sugerencia como si fuese una estar a mitad estar en una gruta o esta famosa león en bicicleta son técnicas que los surrealistas utilizan para darnos otra realidad que no es la realidad visible la que ve en nuestra vista aquí he utilizado otra vez una composición de mancha interpretada gato-hombre porque aunque sigue la misma la misma técnica voy a subrayar que desde el punto de vista iconográfico en remedios como en otras artistas se puede dar lo que yo llamo la gatomaquia tanto Leonora Carrington como otros muchísimos artistas surrealistas tienen como mascotas gatos y tanto Leonora como como Remedios vamos a ver que el gato va a ser un personaje en sus cuadros piensen como saben todos que el gato contrariamente al amigo del hombre por antonomasia el perro que es mucho más más fiel y dócil el gato es felino el gato es mucho más independiente el gato es más agresivo entonces vamos a ver como hay muchos elementos donde esta imagen aparece el gato del hecho del hecho que lo comparo con esta obra esta especie de objeto en donde la naturaleza de Wolfgang Palen la silla de hiedra o en este cuadro que antes hemos visto observen el detalle del gato configurado a base de hojas el periodo mexicano es donde repito Remedios crea una auténtica identidad lingüística y donde va a ser la mayoría de su producción esto es una obra muy significativa en tanto en cuanto Gunther Gerstow un exiliado austriaco nos representa de manera diríamos camuflada y alegórica a Leonora Carrington y a Remedios Varo Remedios Varo aquí con una esfinge y estas máscaras de gatos y Leonora Carrington aquí aparte de que el propio Carrington aparece aquí autorretratado autorretratado en un paisaje un tanto extraño es interesante porque el título es una rememoración de las reuniones que tenían Remedios con autores extranjeros que habían la la diáspora a partir de la invasión nazi de Europa y aquí como pueden ver muy bien está con Benjamín Pérez esta es Leonora Carrington esta este José Orna un fotógrafo este es su primer marido Gerardo Lizarraga y aquí está Leonora Carrington con Gunter Gershaw aquí vemos a Remedio pintar las las obras de Remedio contrariamente a toda pulsación automática y toda espontaneidad son obras sumamente laboriosas muy lentas obras con una enorme sabiduría pictórica tanto es así que si se acercan a las obras que han sido escogidas por José Jiménez y verán hasta qué punto la precisión la meticulosidad está muy bien plasmada sobre todo en aquellos cuadros que son pequeños formatos son auténticas joyas es un artista de un conocimiento pictórico verdaderamente soberbio aquí pintando la despedida que luego comentaremos o Leonora Carrington con el tema tan preferido sobre todo por lo que significa la interpretación y la tentación de San Antonio de Leonora Carrington Leonora Carrington en esta obra de exorcismo hace un auténtico homenaje a a su amiga a su hermana espiritual es un tándem que para una exposición sería muy bueno Leonora Carrington Remedios Varo y si quieren también a Leonor Fini como la he traído dentro del surrealismo femenino son tres personajes a mi entender muy interesante pero aquí lo he traído porque el personaje que vemos es un retrato que le hace Leonora Carrington a su amiga Remedios tanto Leonora Carrington como Remedios tienen una vida paralela pero significa en absoluto igual Leonora Carrington fue introducida por su realismo como saben por su primer marido Max Ernest estuvo en España en Santander etcétera etcétera se salió también en México y durante un tiempo sobre todo en los años 40 y 50 pues estuvieron muy unidas las dos tienen una gran faceta como escritoras sobre todo Leonora Carrington recuerden la dama Oval pero también Remedios y esto es un punto muy interesante pues en su obra Consejo y Recetas y luego su obra capital Homo Rodan escribe y en muchas ocasiones se ha planteado que fue primero el relato o el dibujo o de qué se inspiró bueno aquí en estos dos cuadros desde un punto de vista analógico en estas mutaciones de la persona pues hay una analogía evidente lo mismo que aquí robo de sustancia esta suerte de Aquelarre y Leonora Carrington aquí danza circular o Leonor Fini de alguna manera esta atmósfera de ensoñación pues también participa de Leonora y de Remedios o de una manera diferente la norteamericana Dorothea Tannin en esta en esta en esta obra pero la obra de Dorothea Tannin diríamos que con su adolescencia es mucho más sensual y más violenta no tiene la la poética de Remedios y por supuesto también se diferencia de Leonora Carrington cuando llega a México Remedios realiza toda una serie de obras que podemos llamar como decía Luis Buñuel al cine películas alimenticias por encargo y para vivir va a hacer publicidad para la casa farmacéutica alemana Bayer y sin perder los elementos iconográficos del surrealismo como es Los Ojos que es un auténtico como saben icono del surrealismo pues va haciendo esta esta publicidad de la misma manera que el poeta belga Paul Noguay y Jané Magritte van van a hacer en este catálogo de moda poético o aquí con su hermano Rodrigo Baro va a una expedición que va a sacar muchos frutos desde el punto de vista iconográfico porque es una una expedición contra la malaria contra el paludismo y bueno el insecto es uno de los elementos que va a estar más permanentemente en la obra o el propio Salvador Dalí bueno podríamos decir es solamente para unos ejemplos el cartel apartando de la iconografía del ángel de Milet pues realiza este tipo de carteles es en el año como he dicho 50 cuando podemos observar ya una identidad en donde ya Remedios Lombaros se distingue tiene un vocabulario propio aquí vuelvo otra vez a la mancha interpretada con este personaje espectral y el uso de esos fondos que es una mezcla de calcomanía también y de polvo utilizando el contraste entre el pavimento geométrico preciso y ese sentido este halo atmosférico serve en que la utilización del test roxa o mancha hace ese elemento perdón esta simetría tan grande esto es una ilustración bueno es un regalo que hizo a un artista mexicano Juan Soriano un regalo de Navidad y realiza esto es toda una historia este ángelo mefisto del niño que inventa un modo de cercenar cabezas y es condenado por lo tanto entonces huye del castigo pero los personajes como van a ver ya se van configurando y vamos a identificar perfectamente estudios con el nombre estudios he hecho un análisis de interiores independientemente de su iconología o sea el simbolismo que todas las obras tienen de remedios es una alusión clarísima al tiempo no solamente la representación de los relojes donde hay unos personajes si observan que corresponden a distintas épocas y el relojero está esperando una revelación está esperando un conocimiento y todo en un contexto mientras digamos que el pavimento es duro pues la cubierta es una carpa esto me hace compararlo con el estudiolo de San Agustín de Carpaccio que también dependientemente de todo el repertorio la nómina de objetos todos ellos muy significativos como doctor de la iglesia se observan que tiene la misma posición frente al 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 personaje de remedios que está esperando de fuera una revelación pero en el caso de Carpaccio está esperando la revelación divina lo mismo podemos decir de la armonía en donde la música y hay una influencia de los sufíes aquí en este pentagrama la música como terapia como estado propiciatorio de ánimo y todo un contexto muy peculiar como pueden observar no solamente estos personajes son fantasmagóricos personajes como Alicia en el país de las maravillas que pueden transferir en los muros no serán por ejemplo esta la litera que hay lleno de elementos de probetas que luego veremos que tienen una conexión muy clara con el elemento alquimista o también con esta comparación de San Jerónimo y su estudio de Antonello de Messina una obra muy interesante porque si observan no les voy a hacer el estudio iconológico San Jerónimo en la representación es un exterior interior ambiguo por un lado lo religioso el emblema del león y aquí profano y luego toda una serie de símbolos como el pavo real símbolo de inmortalidad o la perdiz símbolo de la felicidad comieron perdice y fueron felices por eso es el tema esta es una de las obras no solamente plásticamente sino simbólicamente más importantes de remedio la creación de las aves el artista como de miurgo y si observan una serie de elementos primero esta especie de éter que va a estar retorta hacen que fluya los colores los colores que son los colores primarios que aparecen en la paleta y este personaje el rostro de una lechuza el búho símbolo de sabiduría recuerde usted Atenea y refleja da vida a estos pájaros a través del triángulo digamos símbolo de Dios desde el exterior incluso si queremos el sentido octogonal de la mesa la numerología van a ser elementos muy esotéricos muy alcavistas muy de desde el java y todo esto que va a utilizar lo mismo aquí claramente que el alquimista ¿no? en donde el propio manto agerezado es la cubierta de protección entonces estos elementos que vienen del cielo son los siempre vienen del exterior los que hacen la alquimia como metáfora de transformación espiritual la alquimia no con el simple concepto que se tiene del hierro transformado en oro sino como transformación espiritual como indagación el humor en los surrealistas está en muchas ocasiones pero en el caso de remedios nunca vamos a ver un humor negro sino un humor más bien rosa la felicidad de las damas es interesante sobre todo porque los personajes el atuendo que representa es un atuendo orgánico muy difícil de definir y el sentido de ambulatorio como veremos ahí perdón es un sentido de rueda muy mecanizado de alguna manera con sentido irónico la felicidad de las damas no es el comprar el consumo sin embargo la cartela no sé si la ven bien dice el consumo de ciudadanos está a partes iguales el taller para damas es un conjunto de una sastrería y hay unos elementos también bastante fantásticos se observan el sastre las 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 gafas son las las lentes o el propio personaje que está aquí con un artefacto de ruedas o el otro personaje que está ingrávido no sabemos qué apoyo tiene qué sentido mágico y me ha llamado mucho la atención el atuendo de este personaje inicial diríamos que va a dar va a iniciar el pase del modelo porque si si se fijan bien en su estructura a mí me recuerda mucho a esta obra de Daniel Moore interior exterior la locomoción capilar como él es una como el elemento piloso sirve como vehículo y al mismo tiempo aparecen dos retratos el propio de Remedios Baro y el de Water Great la interacción como lógica el cosmos lo mismo que el honor a Carleton por sus estudios y sus aficiones insisto al mundo mágico a lo esotérico pues Remedios va a hacer varias obras entonces yo he hecho una especie de secuencia cinematográfica o si quieren un tríptico en donde el protagonista es la luna la luna como símbolo tiene muchísimos símbolos cruzales pero como símbolo de luz como símbolo de energía a encontrar esta especie de copa una copa alquímica en donde ella pues significa nacer de nuevo con ese reflejo y otra vez podemos como los personajes pues se transmiten o se empazan las conteras aquí la luna digamos ha sido gracias la luna ha sido raptada y puesta en una en una jaula como si fuese Nabucov que cogía las mariposas por aquí pues la ha cogido porque es la pertenencia y aquí cuadro que está representado la exposición papilla estelar fíjense la idea la isla una persona que está nutriendo con un sentido maternal remedios no tuvo hijos y diríamos que el alimento en esta máquina de picar viene también de la esfera como el excelente estudio de Janet Kaplan sobre viajes iniciados que se presentó precisamente con motivo de la exposición de remedios en España pues esta autora norteamericana magnífica hizo la tesis doctoral sobre remedios y el título de viajes es muy significativo porque remedios durante su vida precisamente por la profesión de su padre ingeniero pues deambuló de un sitio para otro o sea ya hay un elemento digamos biográfico muchos de sus cuadros van a estar protagonizados por vagabundos por exploradores por seres que están en tránsito son viajes que muchos de ellos son viajes iniciáticos viajes que buscan continuamente pero esto le sirve a él por ejemplo este personaje el vagabundo es como literalmente lleva la casa la casa cuesta y además aparece el gato haciendo una comparación del bosco vemos que hay muchas analogías se puede hablar de una antroponización de la arquitectura que vamos a ver y aquí en este fragmento de las tentaciones de San Antonio del museo de llanelas verdes de Lisboa pues como ven hay una cierta analogía esta exploración de la fuente del río Orinoco es también autobiográfico pues como les he dicho antes fue con su hermano Rodrigo a Venezuela para realizar campañas contra el paludismo y bueno de este recuerdo de esta experiencia de exploración de búsqueda pues se autorretrata también en busca de este agua de la vida el agua del grial en un contexto de una especie de bosque mágico ser en que el barco no es más que un chaleco con eso transmundo esta es otra obra muy interesante es una especie de batoer un barco donde no hay personajes lo que vemos es una especie de personaje deshabitado y sombras y cuyos elementos parece que están en las profundidades del mar de manera fragmentaria también es una alusión al tránsito al viaje los detalles o también el el pormenor que veíamos en visita inesperada pues se puede comparar por su elemento fantástico y grotesco con este pormenor del juicio final del museo de Viena del Bosco también elementos esto como del Prado el Jardín de las Delicias personaje que va con un patín o este personaje este otro se llama no me acuerdo el nombre ahora mismo que va con sus patines el hombre muy serio este es otro fragmento el apartado de arquitectura del tríptico que antes he hecho alusión que es con la institutriz con la monja pues todas las niñas que observen que es un auténtico elemento isomorfo todos tienen todas tienen el mismo rostro y es interesante esa arquitectura que es una especie de alusión de celdillas de abejas y en este sentido esta es la parte central el mismo concepto bordando el mando terrestre bajo esta vigilancia en donde aparece ella haciendo una nueva orografía y esta obra sí que la veo yo con ciertos elementos comparativos con la obra más importante que está en el reina de Ángeles Santos que es lo que verdaderamente llamó la atención primero a Ramón Gómez de la Serna y luego a todos los surrealistas dice que la anterior obra es la tierra este es un mundo el concepto del mundo es mucho más vasto tiene diría un concepto más filosófico más inabarcable entonces reduce el mundo en una especie de cubo donde hay toda una serie de elementos como si fuese el diablo cojuelo de Guevara que están viendo y lo interesante son estos personajes que roban por así decirlo la luz y las van convirtiendo en constelaciones en estrellas es una de las cuadros más personales de un surrealismo muy hispano y un surrealismo muy peculiar muy singular el flautista bueno la música pero sobre todo la arquitectura realizando esta suerte de figurat a base de fósiles que hacen una especie de lo que se llama restauración a la estilosis es muy interesante aquí se ha aplicado la técnica de calcomanía y otro de los elementos es la utilización de de materiales muy usados por los surrealistas ajenos a la pintura convencional el rostro es de nácar o sea sigue la tradición de los grandes desenconchados hispanoamericanos en varias obras remedios pues utiliza la concha que luego es pintada luego también esta suerte de flautista del Hamelin que va construyendo la música como un elemento constructor bueno la edad media y el renacimiento van a tener también un referente muy muy importante en los contextos arquitectónicos en los fondos tal como pueden observar en estas dos composiciones sobre todo estos pórticos estilizados de la misma manera que vemos en esta obra de Giorgio de Quirico y aquella obra que veíamos que estaba pintando las despedidas o en esta arquitectura vegetal y las arquitecturas fantásticas de imposibles del holandés Escher hay una especie de vasos de comunicación pero de una enorme ambigüedad también podíamos poner las cárceles de Piranesi pero veo que este grabado está más acorde con esta ciudad linaria entonces una de las obras más maravillosas y más conseguidas tránsito en espiral que como saben la espiral tiene muchos simbolismos como elemento de regeneración como ciclo es como esas ciudades imposibles de Italo Calvino en donde vemos una serie de personajes que deambulan por los canales y la forma de la espiral desde un centro de un eje se va engrandando a mí me recordaba con la ciudad mítica descrita por Platón la Atlántida en cuyo centro estaba coronado por un acrópolis unos círculos hay unos paralelismos o esta obra muy interesante si ven en Hojas Muertas nos presenta un personaje que está aislando a partir de lo que se opciona de una sombra pero lo interesante no es eso sino el interior en donde si observan verán que la naturaleza que es una de las obsesiones del hombre de los jardines colgantes de Babilonia a lo algo más más modesto pero más de convivencia tener una planta en el interior pues en el interior crece crece la hierba esto como pueden ver es una terraza jardín diseñada por Le Corbusier en el año 1930 para el mecenas vasco Carlos Belanzagui donde interviene tanto Salvador Dalí diríamos en esta puesta en escena como Le Corbusier en el diseño veis que los cinco puntos del Corbusier uno de los elementos era darle uso a las terrazas que no fuese un elemento neutral que la terraza también fuese un lugar de encuentro y convivencia entonces Salvador Dalí y Le Corbusier unidos pues realizan esta especie de salón burgués con estos muebles que recuerda mucho a la puesta en escena del cuadro de de Magritte no el tiempo perforado perdón si ya estoy acabando perdone este es el famoso texto de Homo Rodans y es muy interesante primero porque es el único objeto surrealista que realizó Remedios Varo y lo realizó con huesos de pollo con huesos de pavo y con espinas es todo un relato de un arqueólogo alemán que encuentra en Mesopotamia en Sumeria pues una serie de vértebras y a partir de ese relato va construyendo este objeto que luego va a derivarse en sus hombres rodantes o en esta metamorfosis de paraguas la única obra que yo conozco que ha sido realizada con huesos es la de Wolfgang Palen su amigo el genio de las especies en donde es una especie de cinédeque visual y metafórico en donde bueno el hueso es el residuo de un cadáver pero aquí está el elemento letal de la pistola el elemento que ha conducido a la muerte y eso me hace no sé si han visto la película del canadiense David Cronen existen donde los personajes como arma tienen un elemento orgánico en los bodegones insumisos este fue el último cuadro que realizó en su vida naturaleza muerta resucitando y es una especie de autorretrato indirecto lleno de simbología partiendo de este contexto un tanto medieval y cosmológico en donde la vela sería el sol y los demás son los planetas pero lo más interesante son las frutas algunas de ellas chocan y despiden semillas y las semillas de alguna manera están aludiendo al renacer al vivir desde un punto de vista iconográfico y por la idea aunque si la trascendencia bajo mi opinión del cuadro de remedios está la naturaleza muerta viviente de Dalí en una serie de elementos iconográficos desde el mar mediterráneo del cadaqués hasta el famoso el famoso esto lo diré el erizo de mar que tiene un simbolismo bueno de repulsión y atracción o el cuerno del renaceronte elemento afrodisiaco que está aquí perdón aparecen y nada más muchas gracias no no no